Gobernar en el siglo XXI. Gobernar no ha sido jamás ni será una actividad fácil, pues consiste nada menos que en la actividad de dirigir a un conglomerado social compuesto por cientos de miles o millones de personas que son diferentes en situaciones de vida, intereses, conocimientos, preferencias, necesidades, capacidades, poderes y que por ende esperan rendimientos diferentes del gobierno en lo que concierne a la realización de sus proyectos de vida. La acción de Gobernar se vuelve aún más compleja porque es creciente el número de los ciudadanos que realizan sus proyectos de vida a través de las relaciones que han construido con personas y grupos de otras sociedades más allá de las fronteras de su estado territorial. No es fácil en consecuencia gobernar, dirigir a una sociedad diferente en sus condiciones de vida, diversa en sus expectativas, prioridades y exigencias y entreverada con la dinámica del mundo cada vez más integrado, económica, política y cultural. Si dejamos de lado la historia pasada de los problemas que agobiaron y abatieron gobiernos, los problemas actuales del gobierno son efecto de causas endógenas y causas exógenas. Las causas endógenas se originan dentro del Estado o dentro de los gobiernos y las exógenas se originan desde el exterior o desde el entorno del gobierno. Causas endógenas. En resumidas cuentas, los gobiernos son creadores de sus problemas por sus fallas y deficiencias normativas, políticas, fiscales y administrativas. Políticamente, los problemas de gobierno, de los gobiernos, se relacionan en mayor o menor grado con problemas de representación y de responsabilidad, responsabilidad en el sentido de capacidad de respuesta a los ciudadanos. Y que tiene su manifestación más grave en la incapacidad de los dirigentes políticos para construir coaliciones políticas y legislativas que sirvan de base para implementar reforz. Esta incapacidad en gran medida se debe a la carencia de instituciones políticas apropiadas. Y las instituciones son fundamentales porque ustedes saben son las que detienen y regulan la relación entre los poderes públicos, la relación entre los gobiernos y la relación entre estos y los ciudadanos. Pero también muchos de los defectos y fallas de los gobiernos se deben a relaciones políticas erróneas, negociaciones asimétricas, cálculos inmediatistas de beneficios, controversias ideologizadas, interacciones prejuiciadas, revanchismos. Pero más allá de las fallas políticas, los problemas directivos del gobierno se ubican en la estructura y los procesos del gobierno mismo, en la precariedad de las finanzas públicas, debido a ausencias de reformas fiscales, a negligencias e ineficiencias recaudatorias, a desequilibrios crónicos entre ingresos y gastos, a endeudamientos inmanejados, y en las deficiencias de su gestión administrativa, pensemos en sus defectos en cobertura y en calidad de sus servicios. A esto añadamos los defectos del sistema de justicia y el sistema de policía, no siempre parciales, honestos, expedidos. En suma, los problemas actuales que perjudican a los gobiernos se explican por sus múltiples defectos institucionales, políticos, fiscales y administrativos. Pero exógenamente, las dificultades directivas del gobierno se explican principalmente por los cambios que han experimentado la economía, la política y la vida social en los últimos 30 años por todo el mundo. Por el lado económico, es notoria e impactante la liberalización y globalización de los mercados de bienes y servicios, la preeminencia del capital financiero global sobre la economía real, la transformación mundial de los procesos de producción y de trabajo. Factor decisivo de la actual transformación económica ha sido su desterritorialización, mientras nuestras instituciones políticas siguen siendo todas territoriales, con normas y políticas cuya vigente fuerza es limitada y confinada territorialmente. Por el lado social, es evidente el crecimiento de la independencia política de la sociedad económica y civil, incluidas las poblaciones indígenas originales, así como su mayor autonomía en organizarse y tener voz propia en sus proyectos, demandas y reivindicaciones. Esta situación relativamente nueva, repito, de liberalización, globalización de la economía y de independencia política creciente de la sociedad, esta situación es efecto de la frustración que varios sectores sociales padecen frente al comportamiento de sus élites políticas y sociales. Y factor concurrente en estos cambios ha sido la revolución actual de las tecnologías de la información y la comunicación, que han modificado las transacciones económicas, que ocurren en tiempo real, que han modificado las relaciones sociales, la producción del conocimiento, la acción política y la acción del gobierno, piensen en el gobierno digital. Estos cambios al interior del gobierno por sus defectos y fallas y estos cambios al exterior del gobierno por globalización económica, por independencia política y la sociedad civil, por creciente individualización de la sociedad, etc. han creado problemas muy serios para que el gobierno pueda acreditar en la capacidad de conducción de su sociedad. Pero lo que importa destacar, esto es creo yo lo importante, es que las deficiencias internas del gobierno y los cambios del entorno económico-social han hecho que el proceso de gobernar se haya vuelto la cuestión central política y ya no el gobernante. El problema ya no es el gobernante como en el pasado, hoy el problema es el proceso de gobernar de cualquier gobernante a mando del Estado. El proceso de gobernar se ha vuelto la cuestión central a raíz de la democratización del régimen. Esto es que sí lo tengamos presente. A raíz de la democratización del régimen, el gobernante ya no es el problema, el problema es el proceso de gobernar del gobernante. En el pasado la ineficacia gubernativa era atribuida a las características autoritarias del gobernante, su imposición en el cargo, su arbitrariedad, su oportunismo legal, su elitismo socialmente distante, sus conductas de corrupción, la represión de disidentes, el irrespeto de los derechos humanos. Estas características autoritarias del gobernante que eran insufriblemente injustas e irracionales hacían que la sociedad se rehusara a reconocer como legítimo al gobernante, cuestionara su derecho a dirigirla y no se sintiera obligada a obedecer sus órdenes y a seguir sus políticas, de modo que resultaba prácticamente imposible a este tipo de gobernante poder gobernar a su sociedad. Sin embargo, la reciente democratización del régimen y la progresiva instauración del Estado de Derecho del gobierno de leyes han razonablemente resuelto los dos defectos y vicios esenciales del gobierno autoritario, la inlegitividad de su cargo y la ilegalidad de su actuación. En la mayor parte de los regímenes, o en los regímenes democráticos del mundo, el problema del gobernante ilegítimo e ilegal está resuelto porque llega legalmente al cargo y se comporta legalmente o es muy costoso políticamente en la imagen nacional y en la imagen internacional ser un arbitrario, un atropellador de derechos, un corrupto. Por tanto, los malos o precarios resultados sociales se atribuyen ahora al proceso de gobernar del gobernante que hoy consideramos legítimo. Es el proceso de gobernar más que el gobernante, ahora democráticamente legítimo, el problema. Estas limitaciones e incapacidades del gobierno muestran que la acción del gobierno no por ser del gobierno es acción de gobierno. Eso no es un juego de palabras. La acción del gobierno no por ser decisión de acción del gobierno es acción de gobierno. Los gobiernos pueden gobernar y los gobiernos pueden desgobernar. Pueden hacer bien las cosas en algunos momentos de asuntos y ser desastrosos en otros asuntos y circunstancias. Pueden crear beneficios sociales y desarrollo, pero pueden causar también daños y costos. La novedad es que la cuestión sobre la capacidad y eficacia gubernativa se ha desplazado hoy del gobernante y ese es el proceso de gobernante. ¿Ok? Ese es el primer punto que yo quería comentarle. El problema ya no es la legitimidad política del gobernante, sino el rendimiento social del gobernante. Su aptitud para resolver problemas sociales de interés general y crear futuros de valía para la convivencia y la supervivencia de la sociedad en que se vive. Bueno, este es el problema. ¿Cuáles han sido las líneas de respuesta? Ha habido dos líneas de respuesta. Entonces, podría haber dramatizado más, podría haber desarrollado más los puntos, pero sí me gustaría que ustedes se preguntaran si en realidad hoy es el gobernante o su proceso de gobernar el problema. Mundialmente, la cuestión se pone hoy en el proceso de gobernar, en las deficiencias y fallas de los gobiernos. El gobierno parece rebasado por los problemas sociales, por los problemas económicos, por las demandas sociales. Entonces, se pregunta uno, finalmente, si el gobierno es una instancia de dirección de la sociedad y bajo cuáles condiciones puede ser instancia de la sociedad y con cuáles políticas y prácticas puede acreditarse que es un director de la sociedad confiable, creíble, exitoso, que ofrece resultados de valor. Dos han sido las respuestas a este problema. Una, la que es más conocida en América Latina, que es la de la gobernabilidad, y una más nueva, que es la de la gobernada. Abandono mi texto y se los conozco. El enfoque de la gobernabilidad, ¿cuál es? Ante el hecho de que en muchas sociedades se tiene la percepción, el escepticismo y la duda de que los gobiernos gobiernen, y por consiguiente se considera que los gobiernos están siendo rebasados en sus capacidades coactivas, legales, fiscales, administrativas y políticas, la gobernabilidad lo que dice, para reconstruir la capacidad directiva de los gobiernos, lo que tenemos que hacer es dotarlo con todas las capacidades que el gobierno democrático requiere para poder funcionar exitosamente, o dotarlo de nuevo con las capacidades que ha perdido en democracia, en liberalización, en globalización. Entonces la línea de gobernabilidad lo que insiste es que tenemos que dotar al gobierno con las capacidades que no tiene para que esté en aptitud de poder conducir a sociedad y darle las capacidades que ha perdido en el pasado. Eso es un buen enfoque porque mucho de la transición democrática, no solo en Bolivia sino en el continente, lo que produjo fueron instituciones electorales que podían crear procesos electorales, legales, imparciales y ofrecer resultados legítimos y ciertos. Mucho, repito, de la transición democrática es haber creado instituciones electorales, pero no haber creado instituciones gubernativas. Ha creado instituciones para que los ciudadanos podamos tener acceso al gobierno o a la autoridad pública, pero la transición democrática no creó el orden político institucional, el orden fiscal y el orden administrativo que la democracia requiere para poder estar en condiciones de gobernar. Piénsenlo bien, esto vale tanto para México como para Brasil, para Argentina, para Centroamérica. La transición democrática creó instituciones electorales, pero no ha creado suficiente y razonablemente bien el orden político, el orden fiscal, el orden administrativo, el orden institucional que la democracia requiere para poder funcionar. Entonces, gobernabilidad le dice, construyamos este orden, dotando al gobierno con las capacidades de las que carece y con las capacidades que ha perdido. Creo que estaríamos de acuerdo que es un enfoque correcto. Pero el enfoque de la gobernabilidad se sustenta en el supuesto, mucha atención porque puede ser debatible lo que voy a afirmar, el enfoque de la gobernabilidad que es dotar al gobierno con las capacidades para que pueda dirigir, se sustenta en el supuesto de que un gobierno capaz, que un gobierno capaz, dotado con las capacidades requeridas, es suficiente o más que suficiente para dirigir a la sociedad. ¿Sí? Este es el enfoque de gobernabilidad. Gobierno capaz, competente, es gobierno suficiente. No se requiere más que el gobierno para conducir a la sociedad. De modo que es fundamental dotar y rebotar al gobierno como decíamos con las capacidades. En su enfoque, el problema del gobierno democrático consiste en que el gobernante carece de capacidades y que el problema es un problema de impotencia más que de incompetencia e insuficiencia del gobierno. ¿Sí? En este enfoque que digo es el latinoamericanamente más compartido y que los latinoamericanos lo hemos enriquecido como una producción muy importante, la idea es de que los problemas del gobierno democrático se deben más a impotencia del gobierno que a incompetencia del gobierno. A impotencia porque no tiene, lo que decíamos, capacidades fiscales, administrativas, institucionales, coactivas, políticas, que lo hagan realmente el dirigente, el director de la sociedad con la partitura y la batuta adecuada de la orquesta social. Este es el supuesto. Tú te alinearías al enfoque de la gobernabilidad si aceptas este supuesto, que es crucial. Si llegamos a tener un gobierno capaz, dotado con las capacidades requeridas, sería suficiente para que una sociedad realmente lograra obtener y alcanzar sus metas preferidas, asegurar una convivencia buena y una supervivencia decorosa, de alto bienestar, etcétera, sí o no. Sin embargo, aunque es acertado conceptual y políticamente afirmar que el gobierno democrático requiere poseer las capacidades o facultades necesarias e idóneas para poder gobernar, se le han levantado a este enfoque las siguientes objeciones. Evidentemente ustedes ponderen si esas objeciones son realmente objeciones o no lo son. La gobernabilidad, por lo que hemos dicho, pone el acento en las capacidades. Y las capacidades, desde Aristóteles hasta nuestros días, las capacidades no son más que potencialidades de acción, lo que alguien puede hacer. Pero esas potencialidades se vuelven reales, se vuelven concretas, evidentes y efectivas, sólo mediante las acciones que se llevan a cabo. En el caso del gobierno, las capacidades que puede tener un gobierno son sólo potencialidades de acción que se van a volver reales, concretas, evidentes y efectivas, sólo mediante las acciones que los gobiernos decidan llevar a cabo. Pero esas decisiones pueden ser acertadas, se aprovechan a cabalidad las capacidades legales, financieras, administrativas, o las políticas que el gobierno posee, o pueden ser desacertadas, erróneas, equivocadas, porque las desperdician o las subutilizan, las dejan latentes, inactivas, malogradas, improductivas. Aún si las sociedades hemos llenado, hemos dotado a manos llenas al gobierno, con facultades, capacidades, atribuciones, competencias, poderes, alcances. Esta es la primera cosa. El lema es que las capacidades no se asegura que el gobierno vaya a tomar las decisiones o vaya a decidir las acciones correctas aprovechando a tope, a cabalidad, las capacidades que tiene. Entonces cuentan más las decisiones y acciones que las simples capacidades. Creo que es intuitivo, pero denle ustedes una vuelta al asunto. Y la segunda crítica u observación señala que la gobernabilidad mantiene una visión gubernamental de la dirección de la sociedad, que es la visión de mis abuelos, de mis padres y de la misma durante gran tramo de mi vida antes de entrar a la tercera edad. Esa visión gubernamental de la dirección de la sociedad. Esta idea, a lo mejor les molesta la expresión, pero no es una expresión, esta idea gobernista del gobernar, que por no valorar o menospreciar las capacidades, poderes y recursos que existen en empresas, organizaciones civiles, centros de conocimiento, grupos sociales, grupos étnicos, por no reconocer y apreciar esas capacidades, no tiene interés en convocarlas, no las agrupa, no suma sus poderes y capacidades. Con la consecuencia que el gobierno se condena a la inefectividad, porque sin el consenso y sin los recursos de esas organizaciones empresariales, civiles, étnicas, laborales, etc., el gobierno no podrá hacer que los fines que propongan vayan a ser aceptados y menos aún realizados. Quiero leer esto. Una idea gobernista que no valora o menosprecia las capacidades, poderes y recursos que existen en la sociedad se condena a la inefectividad, porque sin el consenso y los recursos de esas organizaciones sociales no podrán lograr que los fines de importancia social sean aceptados y menos aún realizados. En las condiciones actuales, el gobierno ya no puede por sí mismo ni definir ni realizar los objetivos de interés general. La expresión que yo suelo decir es la siguiente. Hoy el gobierno de la sociedad es gobierno con la sociedad. Si no es gobierno con la sociedad, no va a haber gobierno de la sociedad. Este es el enfoque actual, bueno, que lo toman o lo dejan, tampoco esto es artículos de fe, ¿no? Son producciones analíticas, críticas, pues de los que nos hemos dedicado nuestra vida a esto. El segundo enfoque más reciente ha sido el de la gobernanza. Atención, gobernanza no es ninguna traducción tonta del inglés gobernanza, ¿no? Si ustedes iban al diccionario de la Real Academia Española, antes de la vigésima segunda edición, que es del 2001, antes del 2001 si ustedes iban al diccionario, venía gobernanza, dos puntos, expresión arcaica, la acción y efecto de gobernar o gobernar. Eso es gobernanza. Acuérdense que anza y acción en español son desinencias para sustantivar la acción y los efectos de los verbos activos, ¿no? Como mudanza de mudar, gerencia de gestionar, de gerencia o de gestión, ¿qué podríamos decir? Bueno, tan solo. Gobernanza de gobernar. Entonces, más que un neologismo, estamos en un arcaísmo, ¿sí? Lo mismo gobernanza en inglés es un arcaísmo, o gobernanza en francés es un arcaísmo, porque ahora todos están hablando de gobernanza, gobernanza y gobernanza. Pero en el 2001 la Real Academia Española me sorprende porque yo estaba entrando, estaba metido en los estudios porque gobernanza arranca más o menos en 1992, 1993. En el 2001 la Real Academia Española sale sucesivamente como una definición de la denotación de gobernanza que me pareció teóricamente correcta. Y era gobernanza, el arte o modo de gobernar que persigue en modo sostenido que persigue el objetivo de desarrollo económico, institucional y cultural en modo duradero. Y para ello busca un equilibrio entre el poder público, la economía de mercado y las organizaciones sociales. Yo cuando vi esto dije, ¡ah caramba! Retomaba un artículo, un librito muy bello de PNUD que se llama Reconceptualizar la Gobernanza, Reconceptualizing Governance. Porque al decir que el arte o modo de gobernar para encontrar dudaderamente equilibrios, objetivos de desarrollo sostenido económico, social y cultural, se requiere el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, pues esto era un salto. Era un salto porque lo que estaba diciendo, en contra de la tradición de mis padres y la mía a lo largo del siglo XX, que tú ya no podías gobernar solo con el poder del Estado, pero que tampoco ilusoriamente puedes gobernar solo a través del mercado, como el consenso neoliberal, y tampoco puedes gobernar solo a través de los lazos morales y emocionales de la sociedad civil. Ni el cantilismo, pero ni el gobiernismo, sino que el futuro de una sociedad, el rumbo de una sociedad y la capacidad de realizar un reto de sociedad es de conjuntar poderes del Estado, producción e innovación de los mercados y la solidaridad y comunicación de la sociedad civil o infrasocial. Entonces, el rol del gobierno va a ser cómo conjuntar, cómo asegurar el equilibrio permanente de estos tres grandes recursos colectivos que toda la sociedad tiene y que no puede desperdiciar, no solo puede ser el Estado descuidando mercado y solidaridad social, no todo puede ser solidarismo, no todo puede ser mercado. Y lo peor que ha pasado en nuestras sociedades es que siempre hemos querido convertir uno de estos tres grandes recursos colectivos en la panacea, o todo Estado, o todo mercado, o todo solidarismo social. Bueno, dicho esto, pues entremos a qué gobernar. Bueno, el supuesto de la gobernanza es muy diverso al de gobernabilidad, porque el supuesto es que la acción del gobierno es absolutamente necesaria, es indispensable, pero es insuficiente para la tarea directiva de la sociedad. Y por consiguiente, más importante que dotar al gobierno con todas las capacidades que no posee o que ha perdido, lo importante es dar forma a un nuevo proceso de gobernanza. Eso es lo que te quiere decir gobernanza. Aunque tu gobierno sea extremadamente capaz y competente, y aunque sus decisiones aprovecharan a cabalidad todas las capacidades que posee, aún así, el gobierno en las actuales condiciones del mundo contemporáneo no es suficiente para la tarea directiva de la sociedad. Cada vez más el gobierno depende de otros gobiernos y de otras organizaciones, tanto del sector privado como de la sociedad civil, para poder cumplir sus funciones públicas, realizar los objetivos sociales de interés común, y prestar los servicios públicos con amplia cobertura y calidad. Entonces, el gobierno más eficiente, más no es eficiente, más capaz y competente es insuficiente. Esto es importante para que ustedes lo ponderen y decidan, ¿no? Bueno, el proceso de gobernanza en tanto... Perdónenme que no me meta a eso, quizás lo pueden pedir pues al PNUD mi texto, pero es un texto que está en borrador, entonces va a mejorarse a partir de sus objeciones y sus comentarios, entendemos en esto. Por gobernanza o gobernanza pública, porque en negocios también se habla de gobernanza corporativa, para los que están en esto, por gobernanza o gobernanza pública se entiende esencialmente el proceso de gobierno o el proceso de dirección de la sociedad, ¿ok? No le den más vueltas al asunto, gobernanza es igual al proceso de dirección o de gobierno de la sociedad. Después veremos que hay varios tipos de gobernanza. Entonces, gobernanza se refiere al proceso por el cual o mediante el cual una sociedad se dirige, se gobierna y se gestiona a sí misma. Concretamente es el proceso a través del cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interactúan, dialogan, polemizan también, con el propósito de definir, de acordar y decidir sus objetivos de interés y valor común, así como acordar las formas de organización y las actividades y los recursos que se consideran son necesarios y conducentes para lograr los objetivos de la sociedad. Entonces, gobernanza el proceso de dirección de la sociedad definido, construido, elaborado por gobierno y sociedad. O por gobierno, empresas, organizaciones sociales, comunidades étnicas, centros de conocimiento como son los universitarios. Es una, es la producción, a ver, una frase que no lo pongo aquí en el texto, pero es la producción social del sentido de dirección de una sociedad. Eso es gobernanza, y lo quiere decir sofisticadamente. Es el proceso, ¿no?, de construcción social del sentido de dirección de la sociedad en el que participan todos. Entonces, la gobernanza es el proceso mediante el cual se define el sentido de dirección de la sociedad y se construye la capacidad social para realizar los objetivos que realmente importan a la sociedad y dan sentido a sus varias actividades y hacen que la vida en sociedad sea agradable, tolerable, razonalmente aceptable, llena de oportunidades y de problemas. No me voy a meter en otras cosas. Bueno, entendida de esta manera, el proceso de gobernar o gobernanza es por un lado intencional, es intencional, puesto que define la orientación de la sociedad. Pero gobernanza es un proceso causal, puesto que define y describe las acciones, los instrumentos y las formas de organización que se consideran idóneas y eficaces para producir esos objetivos y futuros que hemos decidido. Gobernanza no es un proceso aleatorio, ni discrecional, ni anecdótico, sino está institucional y cognoscitivamente estructurado. La gobernanza está estructurada por instituciones y está estructurada por el conocimiento. Esto se vuelve un poquitín más sofisticado, pero denme la oportunidad. El proceso de gobernar, el proceso de dirigir una sociedad, dijimos que es intencional, define los objetivos y metas, y es causal, define las acciones que van a causar la organización de esos objetivos y metas. Si esto es así, es un proceso que no es deleidoso, caprichoso, a la ocurrencia, algo en humor del gobernante, sino es un proceso que está estructurado institucionalmente y estructurado por el conocimiento. Institucionalmente. Es un proceso que implica valores, que implica instituciones, que implica normas, que implica tradiciones, que establecen las formas y los límites del ejercicio del poder público y las vías de acceso a disposición de los ciudadanos para participar en las decisiones públicas. Pero por otro lado, la gobernanza implica también conocimientos, conocimientos teóricos y técnicos, modelos causales, tecnologías, porque son estas las que pueden hacer que los objetivos decididos se vuelvan hechos sociales, observables, mensurables. En suma, por gobernanza se entiende el conjunto de valores, instituciones, normas y tradiciones, así como el conjunto de conocimientos y tecnologías que orientan, enmarcan y sustentan las decisiones que el gobierno y la sociedad toman respecto de su futuro, respecto de sus metas y respecto de las acciones para hacer que los futuros se vuelvan presentes y los sueños de utopía se vuelvan hechos sociales reales. ¿Ok? pero ahora sí vienen los importantes. ¿Nos dijimos? ¿Eso es el proceso? ¿Perdón? Bueno. La manera como se construye la intención y la causalidad, el futuro y las acciones para realizarlo, es una manera que va cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. El proceso de gobernar Bolivia en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX ha cambiado, como ha cambiado desde México, como ha cambiado, ha cambiado desde cualquier país. Ahora bien, este cambio se debe a la interacción que sociedad y gobierno en una época determinada, en un tiempo determinado, tienen. Y según los tiempos y según las circunstancias sociales y según los asuntos de importancia social, muchas veces, no sé, pero no quiero muchas veces decir, en algunos tiempos, circunstancias y asuntos sociales, es el gobierno el que tiene mayor peso e influencia en la definición de la intencionalidad y de la causalidad, de los fines y de los medios, de los objetivos y de las acciones para realizarlo. En otras circunstancias, asuntos y tiempos sociales, puede ser la sociedad misma que tiene mayor peso e influencia que el gobierno. Es más influyente, más dominante, más conocedora, más articulada, más solidaria, más capaz, más competente y entonces, lleva la voz cantante, define la partitura de qué queremos y de qué debemos hacer para realizar lo que queremos. En otras circunstancias y tiempos sociales, gobierno y sociedad más o menos tienen las mismas capacidades, competencias, recursos, ideas e influye, diríamos, metafódicamente, de manera empatada, ¿no? O de manera muy compensada o correspondiente. Vamos a decir, ¿cuándo posee el gobierno un papel dominante en la dirección de la sociedad? Posee papel dominante el gobierno en la definición y ejecución de la dirección de la sociedad y se erige como el protagonista de la gobernanza cuando la sociedad no es capaz de autogobierno. y muestra a la sociedad que carece de las capacidades morales o políticas para lograr por ella misma acuerdos básicos sobre los principios y objetivos de su convivencia y vivir en paz y en oro. Y o porque la sociedad carece de las capacidades de conocimiento tecnológicas, financieras, organizativas, productivas para identificar y ejecutar las acciones idóneas para que aseguren su supervivencia, bienestar, prosperidad. ¿Cuándo el gobierno es el protagonista, el director, el que tiene, el que escribió la partitura y tiene la batuta, ¿cuándo la sociedad es teme? Cuando la sociedad no acredita capacidad política y moral para ponerse de acuerdo, para respetarse, para ayudarse, ¿no? Y en cambio es violenta, es conflictiva, es autorreferida, egocéntrica. O cuando la sociedad no tiene la educación, no tiene la capacidad tecnológica, los desarrollos productivos para ella misma asegurar su supervivencia, su prosperidad, su reproducción y hacer crecer su bienestar. En esta situación que fueron la de los dos siglos pasados de los países latinoamericanos, ella ha sido el modo de dirección. Esa ha sido la gobernanza que se llama gobernanza por gobierno o gobernanza jerárquica, puesto que debemos reconocerlo, era generalizada la desorganización, el conflicto y hasta la violencia en la sociedad y porque el grueso de la población no poseía las capacidades suficientes para asegurar una producción sostenida y un bienestar creciente. Yo soy criatura de la gobernanza por gobierno, yo soy criatura de la gobernanza jerárquica, al menos hasta hace algunos años, ahora ya no lo soy. Entonces, la correlación cambia cuando la sociedad posee ya en modo suficiente capacidades informativas, capacidades cognoscitivas, tecnológicas, organizacionales, productivas, así como capacidades políticas de deliberación y de entendimiento y capacidades autosuficientes de autorregulación y corresponsabilidad en numerosos asuntos de su interés. de modo que ya no acepta tener un rol pasivo o gubernamentalmente subordinado en la definición de los asuntos públicos que les concierne y en la definición de su destino social. En esta circunstancia contemporánea se perfila y toma forma un nuevo modo de gobernar llamado gobernanza moderna, gobernanza nueva, gobernanza por co-co-via. ¿Y por qué se le llama así? Porque en muchos países o en muchas localidades o territorios de un país o en muchos asuntos de interés público las decisiones de acciones ya no las puede tomar en modo unilateral y exclusivo el gobierno sino que ya son obras de gobierno y sociedad. Es crecientemente resultado de múltiples formas de interacción interlocución interdependencia que yo llamo coproducción co-autoría co-responsabilidad. Atención en muchos tiempos y en muchos asuntos tendremos gobernanza jerárquica gobernanza por gobierno. Y esto es simplemente en el caso de México en seguridad pública. Si no tienes un gobierno con la fuerza coactiva del Estado capaz de poner al crimen en su lugar y tener realmente el mando y el control del territorio pues no está en un Estado y estaría en un gobierno que desgobierne. Entonces hay que aceptar que en muchos asuntos como el de la seguridad pública la gobernanza por gobierno gobernanza jerárquica la que conocemos la tradicional que algunos llaman también la vieja gobernanza es absolutamente necesaria y conveniente. En muchos asuntos de pobreza en muchos asuntos de atrás en muchos asuntos de pobre acceso a educación y salud por deficiencias incapacidades precariedades de la sociedad de nuevo requiere la gobernanza por gobierno porque es la que puede resolver esos problemas y es la que puede traer una respuesta a poblaciones que hayan intentado o no intentado relaciones de mercado hayan intentado o no intentado relaciones de cooperación y solidaridad estos han sido insuficientes y requieren de la acción pública para que sus vidas tengan dignidad tengan seguridad y tengan movilidad. Entonces hay que aceptar y no hay que pelearse ni estigmatizar la gobernanza por gobierno pero atención en las actuales condiciones en muchas localidades de Bolivia en muchas localidades de México para muchos sectores sociales de Bolivia de México y de otros países ya las cosas no son así las sociedades tienen tanta información como el gobierno sobre determinados problemas las sociedades tienen recursos tienen capacidades saben deliberar saben argumentar entonces ahí el gobierno no puede tomar decisiones inconsultas indeliberadas entonces en esos asuntos en esos tiempos en esas localidades la gobernanza o el gobierno es mediante formas de co-gobierno de co-producción de sentido social de co-autoría entre gobierno y sociedad de co-responsabilidad de asociación entre el gobierno y las organizaciones sociales y organizaciones privadas en esa forma de gobernar el gobierno no pierde su rol directivo pero lo ejerce de otro modo ¿si? en la vieja gobernanza o la gobernanza tradicional el modo de gobernar era por mando y control por subordinación y alineamiento político de todo el conjunto de la sociedad ahora el gobierno va a seguir gobernando y esa clave indispensable esto no es antigobiernista quizás es postgubernamental eso sí pero no es antigobiernista el gobierno ejerce su dirección su gobierno de otro modo es otro modo por eso la gobernanza insiste en otro modo de gobernar en otro proceso de gobernar es mediante coordinación más que mediante subordinación mediante concertación de acuerdo más que mediante mando y control en modo horizontal o piramidal más en modo horizontal o relacional más que piramidal en México yo acostumbro decir que queremos un gobierno que cree puentes con la sociedad más que siga construyendo pirámides aztecas o mayas o sea de verticalismo es decir hoy la renovación social incluyendo la renovación militancia e insurgencia de las comunidades céticas en México que es un país tan semejante a ustedes tenemos 10% de población indígena y el mestizaje recorre todo el largo y ancho del país aún así ya no interesa platoanis es la expresión que se usa en náhuatl para el sumo sacerdote y sumo y sumo jerarca autárquico además sino se requieren puentes ya no es un tiempo de pirámides es un tiempo de creación de puentes de creación de redes en los hechos el nuevo rol del gobierno en los asuntos públicos es de la agente que activa la capacidad social que crea capacidad social y activa capacidad social esta es una frase que yo copio de mucho del gobierno alemán que se presenta como activirendestat un estado activador es un estado que crea capacidad y activa las capacidades sociales existentes cognoscitivas financieras gerenciales organizativas el gobierno es de la gente que además de crear y activar la capacidad social las convoca alrededor de temas públicos trascendentales estratégicos para el futuro de la nación es el que tiene la visión estratégica del país es el que facilita el diálogo facilita el acuerdo el que da seguimiento a los acuerdos previniendo incumplimientos de lo acordado o impidiendo formas de parasitismo social o de asimetría y es sobre todo el gobierno el que garantiza la naturaleza pública de las decisiones que están siendo tomadas colegiadamente entonces el gobierno en palabras del PNUD hoy se habla de governance system de un sistema de gobernar ¿no? y no de governance center de un centro de gobierno hoy el centro de gobierno es como compartido es colegiado es asociado ¿no? pero el gobierno tiene un rol porque el gobierno es el agente público nada en un país puede valer como público si no trae la decisión del gobierno ¿sí? en la producción de contenido de la política pública digamos pueden haber participado en precha pueden participar organizaciones sociales organizaciones indígenas pero el que dice esto es de interés público el que da el FIA el que da el Imprimatur es solo el gobierno ¿sí? tú puedes estar en un governance system en un sistema de gobierno y ya no tener un centro de gobierno pero el aporte específico duradero eterno del gobierno mientras siga habiendo estado es la naturaleza pública de la decisión el aseguramiento de la naturaleza pública el interés público y el beneficio público si se acuerdan de Aristóteles de los cuatro causas el gobierno es la causa formal es el que da la forma de público de validez pública por consiguiente de de obligatoriedad ¿no? a las decisiones sobre los objetivos sobre los futuros y sobre las acciones que el gobierno está tomando y adoptando en relación con privados organismos sociales comunidades indígenas etcétera etcétera ¿sí? entonces atención esto no es antigobiernista al contrario es otro modo de gobernar de gobernar con el gobierno pero no gobernar solo por el gobierno porque esto en muchos asuntos ya va a ser más bien ocasión de desgobierno ocasión de conflicto etcétera bueno específicamente la gobernanza democrática es un proceso estructurado por las instituciones del régimen democrático del Estado de Derecho a saber por el imperio de la ley la división de poderes el aseguramiento universal de derechos humanos civiles y políticos la igualdad universal frente a la ley el igual trato de los ciudadanos frente a la ley sistemas electorales libres competitivos y con arbitraje imparcial el acceso de los ciudadanos a la información pública esto de gobiernos abiertos o gobiernos transparentes la participación ciudadana en las decisiones públicas los gobiernos representativos gobiernos responsivos gobiernos transparentes gobiernos rendidores de cuentas pero también la gobernanza democrática es un proceso estructurado por la información los medios analíticos los modelos causales las tecnologías productivas y gerenciales que se van a materializar básicamente en la gestión de las finanzas públicas en el análisis de implementación de las políticas públicas y en la administración pública entonces la gobernanza democrática puede llevarse a cabo en condiciones de dignidad de la sociedad por lo cual suele y debe temer tomar la forma de una gobernanza más bien por gobierno o sea la gobernanza democrática puede tomar formas de gobernanza por gobierno como pueden tomar formas de gobernanza por todo gobierno ambas son democráticas y respetan las decisiones democráticas entonces tampoco deben pensar esto bueno entendemos las políticas públicas rapidito y ya con eso cierro y les agradezco mucho la atención que las políticas públicas sean costos eficientes bajas en costos y altas en beneficio social y sean socialmente eficaces que realmente impacten en las situaciones y condiciones sociales modificando sus dimensiones más nocivas y más generalizadas por consiguiente en el análisis exterior de la política pública seguirá siendo irrenunciable justo por lo que decíamos de eficiencia económica y eficacia social la búsqueda de información objetiva y actualizada la producción e incorporación de modelos causales y tecnologías pero el cambio deberá cambiar la relación con las corporaciones privadas y las organizaciones sociales al momento de identificar y definir el problema público al momento de ponderar las opciones los pros y contras de las acciones y de los actores que se responsabilizarán de las acciones entonces los métodos de análisis y decisión de la política pública ya no podrá ser monopolizados por funcionarios y asesores expertos aún con sus másteres y sus doctorados sino que deberá incluir prácticas de interlocución sistemática como el público ciudadano o sea la política pública será cada vez más pública y no sólo gubernamental entonces sí requerimos que los nuevos diseños de políticas públicas como de programas y de servicios públicos partan de una interlocución sistemática con el público ciudadano informado conocedor e interesado de modo que la política pública sea cada vez más una coautoría una coproducción gubernamental ciudadana gubernamental social que conjunta y equilibra las ideas propuestas recursos y compromisos de los actores gubernamentales de los actores sociales y los actores privados y con eso se va a ganar en eficacia puesto que se incrementará la capacidad causal técnica y sobre todo se incrementará la aceptación social esto es otra cosa entonces que les diría el gobierno sigue siendo una instancia necesaria y potente pero el gobernar es una actividad en la que los recursos y las acciones del gobierno son insuficientes en el contexto actual aumenta la posibilidad de que la política pública sea en verdad una obra pública un producto elaborado por la autoridad pública y el público ciudadano y en mi opinión este es el futuro a la vista que modificará el modo de entender de analizar y efectuar de las políticas públicas porque ha cambiado también el modo de entender y de llevar a cabo la dirección de una sociedad o la población de una sociedad les agradezco mucho su atención gracias Gracias.